Mi querido Wikichava, experto en tecnología, arroba Wikichava, qué gusto saludarte, ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Este cuerpazo amaneció bastante bien porque el día de ayer sí estaba medio malito la garganta, pero ahora ya muchísimo mejor. ¿Ya te dio el COVID? No, 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 por fortuna no. Ah, ¿y entonces no va a ser así una cosa en la garganta y ya? Sí, me puse a ver toda la serie, fíjate. ¿Y qué te pareció? La verdad está muy bien hecha, es una cosa impresionante porque además a mí ya me tocó la última parte de menudo, evidentemente, por mi edad, pero pues aprendí muchísimo sobre... Se cortó el Wikichava, vamos a volvernos a marcar con él. No, no, ayer por lo menos en la tarde, hablando de Amazon Prime Video, cuatro personas me dijeron, Fernanda, es que está buenísima la serie de Súbete a mi moto, pero buenísima. Está teniendo muchísimo éxito y miren que pensar en estos tiempos que puede volver menudo a pegar con tubo, pues ahí está, ¿sí? A ver, cuéntame, tú, Wikichava, te echaste la... ayer que te dolió la garganta, te echaste el Súbete a mi moto y cuéntanos. Y ahí en realidad aprendes muchísimo sobre cómo se vivía la industria de la música en aquella época, estamos hablando de los setentas, después qué pasó con los ochentas, un poco todos estos mitos que había sobre menudo, pues los empiezan a desmenuzar para dejar bastante en claro cuáles eran las responsabilidades de entre los creadores del grupo como los integrantes de los grupos. Fíjate, tuve una entrevista. Oye, por cierto, Wikichava, yo tengo un canal en YouTube que se llama Fernanda Talks Home, ¿estamos? Sí. Bueno, tienes que ver las entrevistas. Hoy, por ejemplo, sale Gustavo Adolfo Infanta, quien le mando un beso inmenso que está con nosotros aquí en el grupo, donde... Escucha esto, por favor, escucha esto, fíjate. Hoy, ahí va. Sí, pero ahorita me dejas reflexionando con esto que me dices de cuántos famosos han dicho que no tienen, que ni madre, y lo dicen hasta que ya salieron. A ver, Lorena Herrera, yo creo que tuvo coronavirus, pero ella dice que no, que tuvo neumonía atípica e influenza. Y ahí se empieza a soltar como hilo de media con todos los famosos que tuvieron coronavirus y no lo dijeron hasta que salieron. Es increíble. Ahí está también. Me acordé porque ahí entrevisté a la ficha amarilla, a Yolanda, que fue la ficha amarilla de Parchís. Y por eso me acordé. Y cuando ella me dice, Fer, es que tú sabes lo difícil de saber que no soy dueña de mi cara cuando era niña. Ay, no. Está durísimo eso, chava. No es menor, ¿eh? No, y estaba el tema de los padres, el tema de... porque había que lidiar con ellos, el tema de los dineros, el tema de que menudo, pues a los 15 años, tenían que sacar a los integrantes que ya cumplían esa edad y tenían que meter... o sea, la vivían en casi, en casi, y había como un poco de terror ahí psicológico con muchos de los... de los que... de los integrantes, precisamente porque, pues, estaban creciendo hasta un... hay una frase que dice, es que estoy creciendo, pero yo intento hacer lo posible para que no. Híjole, ¿así dice uno de ellos? Así dice en la serie. No, bueno, pues imagínate. Es... es increíble, ¿eh? Lo que... lo que está pasando, este fenómeno. Eh... a ver, vamos pensando en lo siguiente, chava. Hay mucha gente que quiere ser influencer. Algunas ya lo fueron y quieren dejar de serlo porque vivieron un infierno. Sí. Otras chavitas quieren serlo, otros chavitos quieren serlo, pero no saben muy bien cómo. Otras señoras... porque hay en todos lados. O sea, yo tengo amigas, bueno, que están en el TikTok a lo que dan, y yo diría, yo entrarle al TikTok no, no sería como mi hit. A lo mejor porque le tengo miedo, ¿no? De no saber cómo... cuál es el... ¿cómo te explico? La comunicación en TikTok. Que si le encuentro la beta, a lo mejor me vuelvo un madrazo. Pero, a ver, ¿cómo serlo? Cuéntanos. Fíjate que es un tema, esta parte de los influencers, porque cada vez son más los chavitos, que le dicen a sus papás que yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker, y que se sienten como un poco perdidos con ese tema de cómo empezar a crear contenido y se frustran. Hay un tema bastante fuerte con los niños que quieren generar estas audiencias muy grandes y que se batallan. En realidad, es importante decir que todos podemos ser influencer en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano. Ahora, esto, ¿por qué? Porque está, no sé, la tía, que se lo sabe muy bien de los postres, pues es la que le preguntas por, que te recomienda una marca, que te recomienda la harina, que te recomienda algo tu tío, el que repara bien los carros, oye, ¿cuál me compro? Ellos son influencers en su ámbito. Entonces, todos lo somos, en mayor o menor medida. Ahora, en el tema digital, es importante decir que hay nano-influencers, micro-influencers e influencers. Es decir, son estos personajes que han saltado la fama porque conectan muy bien con el público, porque son divertidos, porque son interesantes, por eso retienen a estos seguidores, por eso ganan más seguidores, y por eso es que también más de 400% de la inversión publicitaria ha crecido específicamente en los influencers. Ahora, Wiki Chava, una pregunta, ¿es en cualquier red? O sea, ¿hay en los nano, los influencers en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook? O sea, ¿en cualquier red? O a veces hay fenómenos como que es un influencer en todas las redes. Fíjate que esa es una súper pregunta porque no necesariamente todos están en todas las redes. Hay públicos para cada una de ellas, hay públicos, hay una forma de hablarle a cada público en cada red social, y no todos los que son famosos en TikTok son famosos en Facebook, porque además el público también es diferente. Entonces, aquí nos encontramos que en YouTube, por ejemplo, vamos a encontrar influencers, por el tipo de video que hacen, por estos videos que son muchísimo más largos, por este contenido que quizá toma tiempo y que tiene ciertas reglas, porque YouTube es de los pocos que la red misma sí te paga por generar contenido. El resto de las aplicaciones en las redes sociales, no, Facebook, solamente con un grupo selecto, les paga por la creación de contenido. Para los demás ni Mike Palomas. ¿De qué depende que te paguen? O sea, imagínate que yo tengo este canal, déjame ver, tengo el canal de Fernanda Televisión, vamos a poner ese ejemplo, y tengo el canal este que te digo, del Fernanda Talks Home, que lo arranqué con la pandemia, el, ¿qué fue? 18 de mayo, ya tiene 28 mil 300 suscriptores, he subido 73 videos, es un buen número. Así es. Es un trabajo constante, muy buen número. ¿De qué depende que te paguen? En el caso de YouTube, depende de tener más de mil suscriptores primero, y posteriormente más de 4 mil horas de vistas. Por eso es que le recomiendan a los chavitos que están iniciando, que tengan videos de muy buen contenido, pero videos largos, porque lo que va a depender la monetización de YouTube, es que la gente vea la mayor cantidad de tiempo estos videos. Exacto. Porque fíjate, no está fácil, y déjame decirte algo, esto lo digo públicamente, y lo pensaba, antes de la pandemia yo tenía un producto que se llamaba Fernanda Talks, que iba a ser en la calle, en un aeropuerto, en un restaurante, donde me encontrara alguien que valiera la pena y tuviera un mensaje que dar, lo iba a grabar con mi teléfono y santo remedio, lo iba a subir al canal de YouTube. Yo tenía el Fernanda Televisión, pero no había incursionado, digamos, en reinventarme con este tema de un canal ya más serio de YouTube y más constante y de más producción. Y yo decía, y los youtuberos, Wiki Chava, no, 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 no manches, no, no, ¿cómo trabajan? O sea, se levantan, escriben, editan, musicalizan, suben, bajan, se vuelven a sentar, se vuelven a poner a escribir, se vuelven, o sea, a veces hay algunos que suben hasta cinco videos al día. Así es. Es un madral de trabajo, ¿eh? Así es, precisamente por esta búsqueda en generar la mayor cantidad de contenido, porque YouTube les paga. Ahora, existen los influencers donde las marcas les pagan o generan intercambios para que puedan, este, publicitar los diferentes productos. Y es ahí donde ya muchos empiezan, que, ojo, no todo es pagado, ¿eh? Porque lo dicen, ay, a mí me gusta que te pagan por eso. No, 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 no todo es pagado. Hay algunas cosas que son por intercambio. Exacto. Hay algunas otras cosas que son, que hasta los mismos, hay ciertos, que se hacen llamar influencers, que llegan y dicen, este, van a un restaurante, ya ha pasado, y, oye, me regala la comida para cuatro y te publico. Ay, ¿es en serio, Wiki Chava? Lo han hecho varias veces. Me regala la comida para cuatro y yo te, no, pues eso está, ay, qué duro, ¿no? No, yo hubo uno que, el dueño del restaurante expuso los diferentes mensajes que le había enviado a un supuesto influencer que generaba contenido, ni hacía videos ni nada y quería la comida para cuatro y aparte, como la persona le dijo que no, el dueño del restaurante le dijo que no, el tipo este, ¿qué tal que se puso a escribir reseñas negativas del lugar? No, 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 es que ese es el problema. Hay que hablar de la competencia en ese sentido, porque es muy desleal, ¿eh? Arroba Wiki Chava, te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, mi Fernández, les aviso cómo voy. Por favor, por cierto, ¿se acuerdan de Paco el de las empanadas? Pues que se sube una red y tiene más de, va llegando al millón de seguidores y da consejos de cómo vender y cómo tener éxito. Así estamos, contra eso y contra todo, esa es la competencia de hoy, ¿eh? Gracias, arroba Wiki Chava, eres un agasajo, Salvador. Hasta pronto.